Este viernes 13 de abril vence el plazo para que los ciudadanos que deseen ser parte del Consejo Electoral Distrital para la elección del 1 de julio presenten su solicitud ante el Consejo Local o Distrital del Instituto Federal Electoral. Está transcurriendo en estos días y hasta el próximo viernes la recepción de solicitudes para los ciudadanos que estén interesados en participar como consejeros electorales en los distritos. Tenemos 15 vacantes, solamente tres propietarios. Su función principal será tomar decisiones respecto al desarrollo del proceso federal electoral. Estarán tomando acuerdos, decisiones que tengan que ver con el desarrollo del proceso electoral. Estarán también para dar seguimiento a todas las actividades operativas, a funciones de supervisión, a toda la logística que se despliega por el cuerpo operativo del IFE. Los requisitos que se piden para ocupar el cargo son los siguientes. Ser ciudadanos mexicanos, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales, tener por lo menos dos años de residencia en el Estado y tener disposición para participar y también conocimientos básicos para ejercer satisfactoriamente el cargo. El IFE estará recibiendo la documentación y el 17 de abril sesionará para informar quiénes fueron seleccionados para desempeñar el cargo durante las elecciones federales. Con información de Karina Rey, que informa Cuasar TV.